¡Suscríbete! Y como seguimos en la onda, ya estamos en la película 3 de High School Musical, él va a ser revista la segunda, recién ya obtuvo los derechos y justamente se hizo el casting el fin de semana y mira, está todavía buscando, buscando al personaje preciso. Ah, no, pues sí. No, ya son chiquitos. El éxito total de High School Musical se refleja también en nuestro país y es por eso que ellos y ellas quieren ser parte de esta obra teatral, ya que será la segunda parte en Danzas Jazz. Danzas Jazz se ha caracterizado por sus bellos montajes y ahora, por supuesto, que nos dan la desacción. La uno fue excitada, son los chiquitos y por esa razón Danzas Jazz compró los derechos para este señor High School Musical, lo que se ganó en septiembre. Talento y disciplina es lo que buscan y al personaje principal, o sea, a quien haga del guapo Troy. Bueno, buscamos baile en un grupo y buscamos canto, más que nada canto, porque la idea en el musical es de que el chico tenga que estar completo, o sea, completo. A mí te voy a dar a mentir, hay mucha gente de la uno que va a participar en la dos, pero hay ciertos puestos que tenemos que llenar todavía y por eso estamos audicionando a la gente en el grupo. ¿Los principales de la uno se giran? No, uno no está, estoy viendo en Buenos Aires, que es Troy, o sea, que es Pechiche, que es Día de Día de Día. En este caso estamos tratando de buscar al chico que haga para eso. El canto y el baile predomina. Sin duda será un éxito total como la primera parte. Así que se viene High School Musical 2 y ya por la edad ya no entré al casting. ¿Por qué? Porque están adolescentes. Pero adolescentes es el grupo principal, hay más artistas, más actores. Me morí a la referencia de la visita. O no puedes bailar, o no puedes cantar. Pero bueno, en todo caso la temporada se va a estrellar en septiembre y están buscando principalmente al que será Troy. Lo bueno que el director de la Universidad de San Luis sabe dónde están las invitaciones. Claro, claro. ¿Qué? 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 Por supuesto, pero elito es fanática, así que el suso Salén tiene que mandar las invitaciones. Natali Toledo y sus reacciones tras comentarios.